Pero, ¿Yan Alain Rodríguez le mencionó nombres? Bueno, no, no, corrijo para seguir ahí. Cuando él me propuso, yo le dije, mira, mi acuerdo puede ser en base a esto. Dice, no, 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 no lo va a dejar ahí, no, no lo va a creer nada, qué sé yo, qué. Tú tienes que acusar dos o tres personas, dos o tres del PRM, Andrés Bautista, Chubac, Pacheco. ¿Le mencionó los nombres? Sí, sí. Dice, ¿Tú tienes también por ahí algún chequecito, algún aporte de campaña, Luis Abinadero, hecho por Odebrecht? Y yo le dije, digo, mira, número uno, si yo fuera a hacer un acuerdo para encauzar a alguien, no voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer, si tuviera pruebas de esas personas, no importa que sean del presidente de la República, de los expresidentes, de los presidentes del Senado, de los expresidentes, o sea, yo no taparía a nadie, yo haría un acuerdo.